Bien, con Dogvia, vámonos Me cuelo No me des espacio ¡Vamos! Chavales, nuevo vídeo, nueva review Acaba de salir este con Dogvia en SBC Un precio interesante Así que vamos a probarlo a ver si merece la pena o no Porque tiene cositas, sobre todo en los playstyles Que me gusta bastante Vamos a probarlo, a ver si merece la pena Y si está rotísimo o no, vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo Os dejo abajo en la descripción La mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático Directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN Para que os hagan un descuento rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí Vamos a ver que tal este con Dogvia Le han puesto cositas, eh Le han puesto cositas, 4 de skills, 4 de pierna mala Normal, alto, está muy bien E históricamente en el FIFA Eh, con Dogvia ha sido un jugador Que cuando le han sacado cartas especiales y tal Ha estado bastante rotillo, vale Medio centro y MCD Es una carta que no lo veo más allá del MCD MC como mucho Eh, teniéndolo como MCD defensivo Ya en otra posición no le veo Y yo creo que lo mejor va a ser MCD Antes que ver las stats Os quiero enseñar los play styles Me gusta que en tiro tenga zapatazo Porque le ayuda bastante a la carta Y es que luego defensivamente tiene todo Menos el de barridas, el de entradas Que tampoco es que sea tan importante Y tiene todos de defensa Y luego mapache, anticipación en plus Importante, vale Luego tiene implacable para que no se canse Y luego tiene el de juego aéreo Que también está muy bien O sea, todos los play styles que tiene esta carta son buenos O sea, es una carta que los 8 play styles que tiene Son 8 de los mejores play styles que podría tener la carta Vale Obviamente nos vendría de locos Un regate veloz Un paso rápido para salir de ahí Eh, desde, desde atrás Nos vendría de locos quizás un paso firme Obviamente, se le pueden añadir más cosas Pero es una carta que está muy, muy bien, eh Me gusta, me gusta Luego con, con el tema de las mejoras Pues mejora si se clasifica a semifinales Le suben un, un más uno Y luego clasificarse para la final Un estilo de juego plus O sea, tendría tres estilos de juego plus Y luego ya si el Marsella gana la final Que tiene un muy buen equipo Que puede ser que, que, que gane la final Sería otro más uno Y cinco de skills y cinco de pierna mala Se puede quedar una carta muy interesante Pero ya os digo Para cuando sea la final de la Europa League Este Condor ya no lo va a usar nadie O sea, vamos a tenerlo en cuenta Por cómo está ahora mismo Y cómo nos puede funcionar ahora mismo Creo que como MCD Es una carta que sobre el papel está muy, muy bien Porque mirad lo que tiene Tiene 82 en aceleración 85 de velocidad De locos Luego en el tema tiro Lo que nos importa Potencia de tiro 92 Tiro lejano 88 Con el playstyle plus Del tiro potente Del zapatazo Así que yo creo que se van a poder hacer cositas Luego en el tema pase Perfecto Visión 88 Pase corto 90 Pase largo 88 Perfecto El resto no nos interesa Ni precisión de falta Ni centros Ni efecto No nos interesa Es un MCD Luego agilidad y equilibrio Doble 81 Se le puede mejorar con un motor Pero es que Lo vamos a tener para defender Y ya está Luego reacciones 90 Muy bien Control de balón Muy bien 86 Regate 81 Más flojete Y luego con postura 87 Defensivamente Está muy bien Lo único que tiene por debajo de 86 Es la precisión de cabeza Que tiene 83 Pero bueno Midiendo un 88 Con playstyle de aéreo ¿Vale? Y luego salto 89 83 Va a parecer mejor Luego tiene intercepciones 89 Capacidad defensiva Que es el marcaje 87 Robos y entradas Que son entradas estando de pie Y tirándose por el suelo 87 86 Muy bien Y luego físicamente es un monstruo Salto 89 Resistencia 89 Con el playstyle de aguantar Fuerza 93 Agresividad 86 Esta carta está muy bien chicos Está muy Muy bien Así que vamos a probarlo A ver si in-game Es tan bueno como parece También vamos a probar Al Esmelou este Que está Completamente regalado Y tiene buenos números Aunque los playstyle No son tan buenos Pero oye Vamos a probarlo también Y a ver que tal Funciona este Condogbia A ver si está rotísimo o no Vamos a por ello Tenemos rival Escudo del Olympique de Marsella ¿Será una señal? ¿Será una señal? Cruy Messi Doty Ahí, ahí va a hacer El El power shot ¡Qué buena! ¡Qué centro de James! ¡Qué bueno! Y el golito De Kaka ¡Me vuelvo loco! No me digas Pero porque me tiras del cable Amigo Otro partido más por aquí Vamos a ver Fuliconos A lo Guairán 93 Vaya equiparro Bueno, esperemos que este no Tire del cable Por favor, juega amigo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Grande ahí Condogbia Rotísimo Y me vuelvo loco ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Puf! El Yaya Touré barato Me vuelvo completamente loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy! Otro partido más Esperemos que juegue Lucio King Mira, Ful del Real Madrid Vinicius, Rodrigo, Atenea Bueno ¡Pum! ¡Me vuelvo loco! ¡No! Bien, Condogbia Bestia ¡Vámonos! Bien, Condogbia Me cuelos Me cuelo ¡No me des espacio! ¡Vamos! ¡No me des espacio! ¡Que me cuelo! ¡Esa es! ¡Buenísima! No se lo esperaba el rival No se lo esperaba No contaba con mi astucia ¡Qué bien! Bien, Condogbia ¿Pero por qué te apartas, tío? Muy buen partido Era muy bueno el rival Buen partido Bueno, chavales Opinión final express Porque la verdad es que estoy jugando con él Y es que para qué hacerle review Y para qué más tiempo Yo quiero esto Sacarlo lo antes posible Para que sepáis Que no os lo tenéis que hacer Esta carta no merece la pena para nada Es un jugador Que te sirve para MCD Y ya está Por números parecía que podía hacer más cosas Pero no Es tosco Es torpe Es lento Y ya está Para eso hay mil jugadores Mil cartas Ahorraos las medias Y este no está mal Este sí que está regalado Este haceroslo Pero el Condogbia este No me lo hago ni con vuestras monedas La verdad Qué decepción Esperaba cositas de él Pero No lo hagáis, chavales Que no merece la pena Ni rotísimo ni nada Es una basura No merece la pena Así que nada, mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Si es así Hacedlo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós Adiós